Bueno, aquí vamos a probar Raza ¿La bebiste de pavo? ¿Quieres probar colita el hueco de aquí de Juárez? Vamos a que la pruebe Estas son las famosas colitas de pavo Vamos a probar unas tortas de colitas de pavo aquí Famosísimas aquí en Juárez Buenos días Buenos días ¿Tienes una torta de colita? ¿Tienes una torta de colita? Sí ¿Esas son de milanesa? Sí, de milanesa Son de milanesa estas, mira Se va una de colita y una de milanesa porque ella me atojó también El hijo dice que quiere probar las colitas Esa es la primera vez que comes colita 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 mats Esa también se mere oral Vamos a ir a los más panzones de aquí a jugar que nosotros Mira que son los panes ¿Tienes mucho tiempo aquí en el negocio? Acá llevamos 3 años 3 años aquí Entonces estábamos allá en el álamo En el álamo ¿Y con el negocio de las tortas están aquí? 23 años 23 años en el negocio de las tortas ¿Qué dice, amigo? La milanesa La colita mejor que es la colita Está bien Está bien No estoy babiando yo aquí Aparte de la comida bien sabrosa que venden aquí en Juárez No, hombre, la gente también nos ha tratado Pero la verdad es que respeto para toda la gente de Juárez Échale de todo, está de la madre, échale de noviazze Sí, 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 sí Miren, hasta la pata ¿Aquí es? Hasta la pata, pata hacia allá Pero mira, mira. ¿La torta? Ah, la torta. Ya te iba a partir esta bata. Estaba calentando mi hijo. Estaba calentando. Que te la parta, hijo. Que te la parta. La torta, dice. Yo sí quiero que me la parta, que onda. Cierro. Ya se ha visto. Ya se ha visto que no la puede haber. Si. Ya se la partió, hijo. Esta es la de colita, la milanesa. Milanesa, miren. Que chula, miren. Su madre. La colita para el Wiko. Mira. Vamos a ver la de colita, miren. Esta es la famosa torta de colita aquí de Juárez, miren. Mira. Que chingada, madre. A ver, vamos a probar la colita. Mmm. Sabe a colita de pavo. Miren. 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 Te estás llorando porque no era la colita que te querías comer, ¿verdad? Miren la colita. Miren. 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 ¡No te salió!